Deportivo Xuchite Peques ganó el juego de vuelta de semifinal 3-2 en tiempos extras, pero el gol que recibió en San Marcos lo obligó a luchar hasta la tanda de penales para ser finalista, pero no consiguió el objetivo. Sin palabras, creo que está de más decir que ahí teníamos el resultado, pero lastimosamente no se nos da, creo que toda la afición esperaba más de nosotros, pero sabemos de que esto es fútbol, sabemos de que se gana, se pierde, pero bueno, siempre hay que, lo más importante siempre es lo que viene, a ver qué es lo que pasa y ahí sí que los planes y los propósitos de Dios son más que perfectos y no queda nada más que agradecerle a toda la afición porque es impresionante el apoyo y todo y pedirle disculpas porque nosotros les quedamos a beber. En los penales ya es una ruleta de suerte y bueno, sabíamos de que iba a ser un partido complicado, pero ya está, ahora esperar qué noticias vienen y pensar en el otro torneo que ya no nos queda otra. No, no te puedo decir, solo te puedo decir que todos dimos lo mejor, todos, ahí sí que nadie, nadie se guardó nada, ahí sí que los penales es una ruleta de la suerte y lastimosamente no se dio. Creo que no solo yo, sino todo el equipo, todo el grupo siempre dio lo mejor de ellos, siempre fueron profesionales y, ¿qué te puedo decir? Como te decía, esto es fútbol y lastimosamente no se pudo. Solo firmé por el torneo clausura, esperar propuestas, qué es lo que me dicen y todo y ahí sí que primero Dios podamos esperar una buena propuesta.